Ténganle miedo a Merino cuando se arrisca el sombrero Trae en la lista un teniente pa' coleccionar su cuero Porque es como los coyotes, argo, yudo y traiciones Bajaron dos avionetas en las cianuras de lobos Merino fue a recibirlas porque era grande el negocio Ya había arreglado al teniente, él mismo le planeó el robo Por eso no tengo amigos, prefiero mi esmitigüeso Esa no piensa las cosas, ni la traicionan los nervios Escupe muerte a distancia, todo depende del dedo Y en otros caballos gritaba el chueco de alimbo Pero entre la polvadera solo se mira el retinto Es el que viene adelante porque le ganó en el brinco Yo nunca vi al Moro Prieto en las puertas atorarse Y en él van las escrituras del ranchito de mi padre Por eso dijo mi hermano, nos dejaron en la calle Cuando nos iban paseando, siempre nos gustó el retinto Como andábamos cargados, un billete le metimos Y nos fuimos en el viaje, yo y mi compa Margarito Con un spin sobre cien, hablamos de algo muy bueno En Phoenix está el corcel, allá en medio del desierto Su nombre el Panamagüez De Ricardo Ramírez su dueño Le ha ganado a los mejores y en peso muy jovencito Tiene muy buenos pastores, le dan cuidado intensivo No lo alteran los señores, siempre les corre naturalito Cuando le gano a la mosca, de una manita cogía Regresó hoy de California, le ganó al chino de parra Luego fue por la corona Deuda abierta en Las Vegas, Nevada Por ahí dicen que del norte Traen los caballos ligeros El martillo de Jalisco, a Wisconsin lo subieron En Tonalá Pedro Aceves lo jugó de tres añeros Lo corrieron por arandas, puente grande y paredones Algunas veces cambiaron su color, nombre y patrones Lo compraron cinco hermanos que les decían los pelones Los retaron en Atlanta, a correr con el minero Lo traían de Dallas, Texas Venía arrasando el dinero Los hermanos Espinosa Al martillo le metieron En la vista una señora, les decía No los veo ¿Dónde están esos pelones? Aquí traigo más dinero Yo les tapo lo que traigan Doy blanco con el minero Dicen que en una remesa Llego a San Diego de Arabia De los criaderos más finos De los moro y los abdalas De un gran prestigio en el mundo Del medio oriente hasta el Asia Desde que nació el cotrillo Desde que nació el cotrillo Tenía un color muy bonito Era entre zaino y oscuro Más bien un color retinto Lo sacaron por Tijuana Lo llevaron a Hermosillo Lo subieron a la sierra Para iniciar su aventura Ganó en Baviácora y Huepa Arispe y en Moctezuma Al alazán más ligero De los caballos de Ozuna Ganó por todo el país Y la Unión Americana Pa' regresar Hermosillo Ganó al venado de Kansas Al que siguió mucha gente Porque con él no arriesgaba Dicen los grandes expertos Demente conocedora Que media doce cuartas De la clina hasta la cola El ejemplar más bonito Que ha conocido Sonora El caballo de mi padre Se merece este corrido Cuando lo estaban velando Se escuchaban relinchidos Como que el penco sabía Que su amo estaba tendido Era un caballo ya viejo Arrendado por mi padre Ya muy poco lo montaba Lo miraba por las tardes Le arrimaba su comida Apoyado por mi madre Nunca se estuvo sosiego Aquel grandioso animal Yo como el hijo mayor Fui lo saqué del corral Lo arrimé hasta donde estaba Su amo y su fiel caporal Tuve que abrirle la caja El penco empezó a temblar Y le lamía la cara La gente empezó a llorar Se retiró solo el cuaco Muy triste pa' su corral Esa es otra Pepito tenía un caballo Que nomás se lo montaba Que era un valle o cara blanca De siete cuartas de alzada Ay que re chulo animal Nomás hablar le faltaba Del arena hasta Terán Jamás perdió una carrera Ay que re chulo animal Corría como una fiera Del porvenir a San Juan Dejo gente en la miseria Un diecisiete de marzo A la ciudad de Agua Prieta Y vino gente de donde quiera Vinieron a las carreras El reláfago y el moro Dos caballos de primera El moro de Pedro Fimbres Era del pueblo de Jumbas Muy bonito y muy ligero El reláfago era un saino Era un caballo de estima De su amor Rafael Romero Cuando paseaban al moro Cuando paseaban al moro Se miraba tan bonito Que empezaron a apostar Toda la gente decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar Cheques, billetes y pesos Le sobraban al de compás Un domingo en la mañana Por la tarde las apuestas Pasaban de cien mil pesos En esa copacabana Pancho y Jesús Valenzuela Casaron quince mil pesos Con el saino de Romero Decía el cuyo Morales Se me hace que con el moro Nos ganan todo el dinero Oye Fui De una carrera famosa Cantando Doy mi recuerdo Entre la mora y el moro De la fecha bien me acuerdo Fue un veintinueve de junio El merodia de San Pedro La mora de la Florida Ya conoce a la fortuna De México ser campeona Y hermosa como la luna Su dueño decía orgulloso Como mi mora ninguna Del moro poco sabía Cuál era su trayectoria Unos decían que cruzó La gran línea divisoria Otros que fue en Curiacán Donde empezará su historia Ya bajaron a ese prieto Que belleza de animal El cuervo no tiene plumas Tráyalas para volar Y las puertas son el punto Que le gusta Para arrancar Noé le dijo a Joaquín Ay te lo voy a encargar Ya llegó a Canely en Texas Luis Villa lo va a cuidar Ya vienen varias carreras Las tenemos que ganar Al Chalenguer de Oklahoma Llegó el prieto a la final Y un cabecero mañoso Nunca lo dejó arrancar Porque al abrirse las puertas Lo jaló y se quedó atrás Para ir a los sanitos Tenía que clasificar En Ayogua le dijeron Que había otra oportunidad Fue y les puso el mejor tiempo Y a la costa fue a parar A las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allí a por aguas calientes Un derbi se celebraba Y cuando entró aquel viejito A los partidos retaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Le dijo Rengo maldito Te quitaré el lobo con Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Hoy ¡Ajá, jajá, jajá, jajá! ¡Suscríbete! 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 Te escapaste de Chicago y también de Nueva York Y aquí me llega un reporte que te robaste un avión Me acusan de muchas cosas pero nada comprobado Ni siquiera traen mi nombre, de plano andan despistados Como lo había prometido, el rojo se les fugó El rojo no es asesino, la vida le respetó Puedes usar tu pistola, ya logré soltar mis manos Y ahora que estamos parejos, te noto que estás temblando Ay, te dejo estas granadas amarradas por detrás Ya les quite la espoleta, ay tú si quieres volar Le dices al comandante que en Durango me ha de hallar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!